Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno, os dejo con el vídeo, chao chao 500 likes para más vídeos de cárceles de Omnitrix, ¿vale? Dejadme en comentarios qué más personajes podemos rescatar, yo que sé, por ejemplo, Pennywise, Bonnie, yo, ay, salvo a mí mismo, sería divertido, ¿eh? Bueno, eso, suscribiros, si no lo estáis activa la campanita, dejad un enorme like, pero enorme, como ese bicho de ahí atrás, hola, qué bicho, qué miedo, así que ya sabéis, ¿estáis listos? ¿Por qué yo? Yo sí lo estoy, yo sí lo estoy, Dios mío Vale, voy a matar a este primero, me parece medio tonto Ven aquí, ven aquí, ala, me he tracado su alma porque así soy yo, vale Hoy tenemos que salvar, porque me lo han dicho, obviamente, entonces lo sé, tenemos que salvar a Jeff the Killer ¡Oh, Dios mío, Jeff the Killer! ¡Vaya por ti, Jeff the Killer! Vale ¿Oh? ¿Hay un agujerito aquí? Ah, esto es cosa de Jeff ¡Oh, Jeff! ¡Hola! Esa voz es de Pennywise Eh... Eh, pero si quieres improvisamos de nuevo, espera, 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 hago que venga otra vez, ¿eh? Vale, vale ¡Oh, Dios mío, hay un agujerito aquí! ¿De quién será? ¡Hola! Vale, esa no me gusta, mejor otra, ¿vale? Vale, vale, ahí voy, ahí voy, a ver ¡Oh, Dios mío, hay un agujero aquí! No puedo ni correr porque ya no tengo comida Esto será obra de Jeff the Killer ¡Hola, piratón! Tampoco me sirve, Jeff Dame algo de comer, anda Te doy filete, guapo Dame filetito, guapo Vale Vale Tiene que ser algo más... Más terrorífico, ¿sabes? Porque eres Jeff the Killer Vale ¿Vale? Así te rescato, venga, 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 venga Perfecto Ah, Dios mío, tengo que salvar a Jeff the Killer Ahí va Un agujero seguramente esté por ahí Vale Jeff, ¿estás ahí? Oh, perfecto, Jeff, estás buena Hola ¿Qué haces aquí, Jeff the Killer? Go to sleep Pepe, puedes hablar en español Eso es un detalle importante Que vayas a dormir No, pero no me apetece dormir Jeff the Killer ha venido a salvarte de la cárcel Y de los aliens Venga, vámonos Pero hay que acabar con los aliens Primero Así no mola, así no mola, vamos No, no te gusta así Cuidado Ah, tenía, tenía Me había tragado un mosquito Ah, vale, perfecto Me gusta más esa voz así Madre mía, ¿eh? Cómo nos metemos en el papel, ¿has visto? A ti te gusta meterte en el papel Oh, ¿has abierto tú? Hombre, por supuesto, acabo con todos Vamos Acabo con todos los aliens Acabo con todos los aliens Cuidado Eh, te estás quemando, ¿eh? Jeff the Killer, cuidado, ¿eh? Nunca me quemo Yo desde que me quemé la cara con lejía Ya no me quemo ¿Te has quemado la cara con lejía? No Ah, pero entonces ¿Por qué me cuentas que te has quemado la cara con lejía Cuando no te has quemado la cara con lejía? No sé, no me acuerdo lo que pasó No me acuerdo No te acuerdas de nada Lo que sí Lo que sí sé es que Es que sí Vamos Yo también a ti, guapo Vámonos Oh, malditos aliens Qué fuertes están, ¿eh? Amigo Ah, Dios mío Mira este alien Pero no nos hacen nada Porque yo soy ¿Sabes que yo fui a Harvard? ¿Tú fuiste a Harvard? Por eso digo go to sleep En vez de tira para la cama, mierda Ah, claro Y entonces en vez de decir Eh, me voy de fiesta Dices Go to the party Claro Y en vez de decir Te voy a matar a ti ¡Eh! ¿Qué es eso que suena? ¿Jeff? ¿Qué es eso? ¿Jeff? ¿Qué es eso, Jeff? Tengo miedo ¿Jeff? ¿Qué es eso, Jeff? Tengo miedo Es que lo más gracioso Que ni tú sabes lo que es, Jeff Vale, Jeff Escúchame, sígueme Vamos al jardín La clave está en el jardín Vale Perfecto Vamos Jeff, no te quedes ahí Vale Jardín, jardín Uy, va Que me dejo el cuchillo Espera, ahí Vale Jeff, estás un poco despistado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oh, los guardias! ¡Los guardias aliens! ¡Los aliens guardianes! Guardiales Woody Allen Guardiales Guardiales Espera, Woody Allen Sí, la verdad Tomo una cuchillada en el pecho ¡Oh, sí, Dios mío! ¡Cómo me gusta, Jeff! ¡Vamos, Jeff! ¡Vamos! ¡Vamos, Jeff! ¡Corre! Pero espera, me ha entrado Me ha entrado hambre, Jeff Pues come ¡Ah! No, claro, tiene que ser de la... De la cocina, de la cocina, ¿sabes? Vale, vale, vale Si quieres voy entrando de espaldas a la cocina Porque yo soy muy dentro de espaldas a la cocina Sí, sí, voy entrando de espaldas a la cocina Así, mira Entro así de espaldas a la cocinita Pin, 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 pin Y hago así Y entonces digo ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Por! Mmm... ¡Qué framba! ¡Qué tengo comida! ¡Qué querrás de comer! Eh... Quiero... Quiero una salchicha ¿Tienes salchicha, señor perro? ¡Me comió una salchipapa! ¡Ostras! Te has quedado con el 2015 Vamos, dámelo ¡Toma salchicha! Vale, muchas gracias, señor perro Es usted muy amable Tiene los ojos un poco rojos Señor perro Madre mía Se lo voy a contar a Jeff Y no se lo va a creer ¡Sí lo voy a contar, Jeff! Y no se lo va a creer ¡Eh! ¿Por qué no me voy a creer? ¡Eh! ¡Ah! ¡Míralo que me ha dado un perro! ¡Ja, ja! ¡Oh, Dios mío! Perfecto Cocínalo ¡Eh! ¿Qué es ese bicho? ¿Qué dices? A tu casa Hombre, ya Oye, tenemos que escapar de aquí Jeff the Killer Porque te vienes al bar De los aliens Tengo una idea Podemos escapar por este sitio Nunca, nunca he usado Vale, perfecto ¿Qué te parece? Tú primero, Jeff Vamos Espera, que yo soy medio tonto, Jeff Vale Ahí voy Jeff the Killer Oye, ¿dónde has dejado a Jane? Jane the Killer Lo dejamos ¿Por qué? Porque Si hacéis una pareja muy bonita Le gustaba matar a gente Y yo ese rollo no me va Pero, ¿cómo que no? Si eres Jeff the Killer Yo soy un tipo nuevo Reinsertado en la sociedad Ahora ayudo a ancianas A cruzar por la calle Pero llevas un cuchillo, bro Y luego las apuñalo Venga, vamos Oh, vale, eso me gusta Vámonos Pero no las mato Esa es la diferencia Ah, las dejas ahí sufriendo, ¿no? No ¿No? Las envío con Dios amablemente No es matarlas Ah, vale, vale, vale Correcto Pero una Vale, es igual, no importa Eh, vamos Hay que acabar con todos los guardias No, Dios mío, el guardia grande Vamos, vamos, vamos Tienes que poner voz Como de su normal, ¿vale? Como que somos tontos Ah, Dios mío Ah, Dios mío Vamos a acabar con los guardias Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío No, me gusta mal la otra, la verdad Vale, vamos Sí, perfecto Hay que arrancar este helicóptero, ¿sabes? Para escapar Joder, qué estilo Para escapar de aquí, Jeff Perfecto Yo en la guerra fui pilota helicópteros ¿Ah, sí? Venga, arranca Listo Sabes que es un helicóptero de juguete, ¿no? Que no, esto arranca Eh, dónde Vámonos Venga, anda Vámonos, vámonos, Jeff Vámonos, Jeff Vámonos, Jeff Vámonos Tu debate Mira la puesta de sol Qué bonita es Qué bonita es Tú y yo Oh, tú más guapo Por eso quiero pedirte matrimonio Porque de todo No sé cómo arrodillarme, ¿sabes? Jajaja Vale, 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 vale No, pero no quiero, Jeff Gracias ¡Uhú! ¡Ah! Oh, Dios mío Hay más Alice aquí Ayúdame, Jeff the Killer Solo tú puedes salvarme, Jeff the Killer Bueno, no quiero tampoco con ellos Oh, qué bien lo haces, Jeff the Killer Si todo lo haces igual de bien Madre mía A mí también, ¿eh? El tofu Yo tampoco Pero era para hacer un chiste Y que la gente pensara que nos gusta el tofu ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes por qué los culturistas comen? A ver, el chiste es malo ¿Sabes por qué los culturistas comen tofu, no? Sí, lo sé, lo sé Porque se pone todo fuerte, eso ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es lo que me gusta! Soy el mejor, ¿eh? ¿Sabes por qué los corredores de carreras comen tofu? Sí, porque... No, no lo sé ¡Ah, sí, lo sé! Tofurious No, que van a Tofuelle A tu casa, viviolo Ese ya no me la sabía, Jeff La verdad es que ahí me has superado Los límites del humor Los límites de la imaginación ¿Sabes por qué León le gusta el tofu? ¿Por qué? Porque es tofunchi ¡Vámonos, anda! Vamos, vamos, vamos Oye, para llegar antes ¿Qué? Me carguea un erizo azul extraño Toma, en medio de eso Tú también, jo, ¿eh? Todos pueden sacar erizos azules Sí, sí, el pobrecillo ya no la gasto Vaya tela ¡Vámonos, corre! ¡Uh! Evita los monstruos ¡Evito los monstruos! ¡Evito los monstruos! Escúchame, mira a este señor de aquí ¿Dónde estás? Aquí, hola Mira a este señor Está dueñado de nuestra casa Y ese de ahí también Por afuera Pero has dicho que no matabas gente ¿Eh? No, los absorbo Se ha quedado una cruz aquí ¡Oye, va! Uy, me da un poco de mal rollo vivir aquí, ¿eh? Sinceramente ¡Eh! Toma ya ¡Ahí va! Porque tengo un cuerpo de... Jeff Jeff ¿Qué te pasa, tío? Ahora eres un asesino como yo ¿Yo por qué? Ana, yo dejo ahí el cadáver Y me voy a dormir casi un día Yo no soy un asesino ¡Ah! ¡Yo te meto uno! Buenas noches Vamos a dormir Toma un poco de chuleta, santa Dame filete Para que te alimentes Y me acuesto aquí contigo Porque así soy yo Venga Buenas noches, brother No, 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 no